Nosotros empezamos en mayo del 2013. Joaco tenía ocho años. Hola, buenas noches. Te va a tocar hoy con una zona, siempre salimos al menos tres personas. Una de las cosas que preguntamos era si se podía ir con chicos, justamente. Si iban chicos y ahí sí, nos dijeron que sí. Hoy en los carros tenemos bastantes cosas. Está bastante poblado, está buenísimo porque con el frío de esta noche va a estar bien. Yo me acuerdo que ya cuando tenía tres, cuatro años, veía a la gente que estaba en la calle y nos preguntaba cosas. Nos hizo despertar, bueno, a ver, ¿hacemos algo como familia? El pantalón del otro día, ¿cómo te quedó? ¿Muy cortito? Cuando algunos amigos me decían, bueno, con la droga, con el alcohol, y mirá si vienen y te quieren robar, o sea, ¿no te da miedo?, me preguntaban a mí. Y yo les digo, no, la verdad que no, o sea, nos reciben tan bien toda la gente. Y el ir, el preparar las cosas, el ir antes, el después mandar el mail, te lleva algún cierto tiempo, pero por eso estaba bueno hacerlo como proyecto de familia. Yo siento que en las recorridas uno aprende a escuchar, a no juzgar. Ejercita la tolerancia. Te conseguimos la campera y ahora vos tenés que ir a averiguar por el DNI. Las recorridas son, para nosotros son muy gratificantes, pero, digamos, todo eso no termina ahí en las recorridas. ¿Y fuiste con tu amiga a averiguar por algún hotel? ¿Está todo ocupado? Porque uno después conoce a esa gente, crea un vínculo. Te abre la mente, o sea, a él, a nosotros, más allá de lo que uno puede estar dando, es una experiencia enriquecedora para nosotros. Te llena el alma. Te abra la mente, o sea, a nosotros, más allá de lo que uno puede estar dando, Gracias.